¿Cómo soltar a una persona que amas, pero te hace daño? Hoy quiero hablar contigo de un tema que probablemente te duele profundamente, pero que también puede ser la clave para tu bienestar y crecimiento personal. Si estás aquí, es porque amas a alguien, pero ese amor te está dañando. Es una sensación desgarradora, querer lo mejor para alguien mientras esa persona, tal vez sin darse cuenta, está apagando tu luz. Este video no solo te guiará en cómo soltar a esa persona que amas, sino que también te ayudará a sanar y a construir una vida más plena y feliz. Te contaré cómo soltar sin odio, sin resentimientos, y cómo convertir este acto en un regalo para tu bienestar. Verás que esto no se trata de olvidar, sino de liberar. No se trata de rendirse, sino de encontrar tu fuerza. ¿Sabías que liberarte de una relación tóxica puede ser la decisión que transforme completamente tu vida? Esto no es una exageración. Al terminar este video, tendrás las herramientas para empezar ese proceso de soltar sin sentir culpa y sin quedarte atrapado en el ciclo de dolor. Tendrás claridad, paz y, lo más importante, recuperarás el control de tu vida. Además, conocerás estrategias respaldadas por psicólogos como Freud, Carl Jung y Rolando Goicochea, quien tiene un enfoque práctico y poderoso que ha ayudado a miles de personas a superar relaciones dañinas. Sus enseñanzas serán clave en este proceso. Para empezar, necesitas reconocer que amar no significa soportar. Muchas veces confundimos el sacrificio con el amor. Esto lo explica perfectamente Rolando Goicochea cuando dice, El amor sano no te pide que te destruyas por otro, te invita a construir con otro. Reflexiona sobre esto. Amar a alguien no puede ser sinónimo de perderte a ti mismo. Un concepto clave aquí es entender que aferrarte a alguien que te hace daño solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. Carl Jung afirmaba que, aquello a lo que te resistes, persiste. Y esa resistencia a dejar ir genera una carga emocional que solo tú llevas. Pero atento, porque aquí entra una idea que lo cambia todo. Soltar no es perder. Soltar es ganar paz, espacio y oportunidad para que algo mejor llegue a tu vida. Rolando Goicochea enfatiza, La relación más importante que tendrás en la vida es la relación contigo mismo. Cuando ésta se ve amenazada, es momento de actuar, te estás priorizando. Si la respuesta es no, entonces estás perdiendo lo más valioso que tienes, tu esencia, tu energía, tu felicidad. Soltar no es fácil, pero es necesario. Reconocer que la persona que amas te hace daño no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Erich Fromm, en su análisis sobre el amor, afirma que, amar es un acto de fe y quien tiene poca fe también tiene poco amor. Ahora bien, tener fe no significa ignorar la realidad. La fe también implica creer que puedes vivir sin esa persona, porque tú eres completo tal como eres. Aquí hay una clave importante que Rolando menciona en sus cursos, cuando dejas de cargar lo que no te corresponde, descubres que siempre tuviste la fuerza para caminar solo. Muchos temen soltar porque creen que se quedarán vacíos, pero esta es una ilusión. En realidad, al dejar ir a alguien que te hace daño, te liberas del peso que te impide avanzar. Freud decía que el sufrimiento es un síntoma de que algo dentro de nosotros no está en equilibrio. Si estás sufriendo por una relación, es una señal de que necesitas reevaluarla. Rolando, con su estilo único, agrega, el dolor es una brújula, si lo ignoras, te pierdes más. Si lo escuchas, te muestra el camino. Una herramienta práctica para empezar este proceso es el cierre emocional. Esto no significa necesariamente tener una conversación final con esa persona, sino cerrar los ciclos dentro de ti. Carl Jung lo describía como reconciliarte con tus sombras. Y Rolando lo explica de manera aún más práctica. El cierre emocional no se trata de esperar respuestas de otros, se trata de darte las respuestas que necesitas. Esta frase puede ser un punto de inflexión para ti. Si sigues buscando explicaciones o esperando que esa persona cambie, solo prolongarás el sufrimiento. Pero si decides darte a ti mismo el cierre, empezarás a liberarte. Además, hay algo que quiero que recuerdes, no estás solo en esto. Rolando afirma, La verdadera sanación comienza cuando te das cuenta de que tu historia no te define, pero tus decisiones sí. Tú tienes el poder de decidir. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en esta relación, lo que importa es lo que decides hacer hoy. Esto no significa que el camino será fácil, pero sí significa que será posible. Y en este proceso, las herramientas que te hemos dado hoy pueden ser la clave para recuperar tu paz interior. Finalmente, quiero que te hagas una pregunta, ¿quién sería si soltaras lo que te está dañando? Piensa en esta respuesta. Tal vez descubrirás que no solo ganarías tranquilidad, sino también la posibilidad de abrirte a relaciones más sanas, auténticas y llenas de amor verdadero. Lo que estás a punto de hacer no es solo un acto de liberación, es un acto de amor propio. ¿Estás listo para dar ese paso? Tú puedes hacerlo. Y recuerda, el momento de actuar es ahora. Uno de los pasos más importantes para soltar a alguien que amas, pero que te hace daño, es entender que el dolor que sientes es válido. No lo minimices, no te critiques por sentirlo. Esto lo explica Rolando Goicochea cuando dice, el dolor emocional es como una alarma, no está ahí para castigarte, sino para alertarte de que algo no está bien en tu vida. Este reconocimiento es clave, porque antes de poder sanar, debes aceptar que algo necesita cambiar. Ahora bien, soltar a alguien no significa dejar de amar a esa persona de inmediato. Carl Jung hablaba de cómo nuestras conexiones emocionales profundas se graban en el inconsciente, y por eso, cortarlas no es sencillo. Sin embargo, como señala Rolando, el amor no es lo que te ata, lo que te ata son las expectativas que construiste sobre esa persona y lo que creíste que sería. Reflexiona sobre esto. Es posible que lo que más duela no sea soltar a la persona, sino soltar el ideal que construiste sobre ella. Un enfoque útil es reconocer los patrones que te han mantenido en esta relación dañina. Freud mencionaba que a menudo repetimos dinámicas inconscientes hasta que las hacemos conscientes. Pero aquí es donde Rolando añade algo crucial, romper un patrón no se trata de luchar contra él, sino de construir algo nuevo que ocupe su lugar. En lugar de enfocarte en lo que pierdes al soltar, enfócate en lo que puedes ganar, paz, claridad y una nueva versión de ti mismo. Algo que muchas personas olvidan, y por eso no logran soltar, es que el amor propio debe ser el centro de todo. Erich Fromm decía que el amor hacia los demás no puede florecer sin amor propio. Rolando lo refuerza de manera práctica, amarte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia emocional. Si no te cuidas, nadie más lo hará por ti. Así que, ¿cómo puedes empezar a cuidarte? Priorízate. Dedica tiempo a sanar, a reflexionar y a reconstruir. Otro aspecto importante es manejar la culpa, porque muchas personas se sienten culpables al soltar a alguien que aman. Sin embargo, Rolando subraya, la culpa no tiene cabida en un amor sano. Si sientes culpa, revisa si estás sacrificando más de lo que deberías. La culpa suele ser una trampa emocional que te mantiene atado, pero al reconocer que cuidar de ti no es egoísmo, puedes liberarte de ella. El siguiente paso es aprender a poner límites, algo que puede sonar difícil, pero es esencial. Freud decía que establecer límites es un acto de amor propio y de respeto hacia los demás. Rolando lo explica de manera más sencilla, los límites no son muros para alejar, son puertas para proteger. Ponerse límites significa decir no cuando algo no es bueno para ti y ser firme en tu decisión de priorizar tu bienestar. Para muchos, soltar también implica enfrentar el miedo a estar solo. Este miedo es real, pero como explica Rolando, la soledad no es tu enemiga, es tu maestra. En la soledad, aprendes quién eres y descubres que puedes ser suficiente por ti mismo. No temas estar solo. Verlo como una oportunidad para crecer puede transformar tu perspectiva. Es normal que, en el proceso de soltar, te encuentres recordando momentos felices con esa persona. No te castigues por estos pensamientos. Carl Jung mencionaba que la mente tiende a idealizar el pasado, especialmente cuando estamos en el proceso de cambio. Rolando añade, recuerda esos momentos como un aprendizaje, no como una excusa para volver atrás. Ver los buenos recuerdos como parte de tu historia, pero no como una razón para quedarte en una relación dañina, es liberador. Un ejercicio práctico que propone Rolando en uno de sus cursos es escribir una carta de despedida, pero no para enviarla, sino para desahogar tus emociones. Escribe todo lo que sientes, lo que te duele y lo que quieres soltar. Como él dice, poner tus emociones en palabras te ayuda a procesarlas y a liberarlas. Este ejercicio puede ser una herramienta poderosa para cerrar ciclos. Otro consejo que no debes olvidar es rodearte de personas que te apoyen. Erich Fromm decía que la conexión humana es esencial para el bienestar emocional. Rolando refuerza esta idea, cuando estás en un proceso de sanación, necesitas una red de apoyo que te recuerde que no estás solo. Habla con amigos, familiares o incluso busca un grupo de apoyo. Esto te ayudará a mantenerte firme en tu decisión. Por último, recuerda que soltar no es un acto que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso y está bien que te tome tiempo. Como dice Rolando, sanar no es un sprint, es una maratón. Avanza a tu ritmo, pero no te detengas. Cada paso que das hacia tu liberación es un paso hacia una vida más plena y auténtica. Uno de los aprendizajes más importantes que nos deja este proceso es entender que el apego y el amor no son lo mismo. El apego nace del miedo a perder, mientras que el amor verdadero es libre y no coarta. Rolando Goicochea lo explica de manera brillante, amar es elegir, no depender. Si te quedas por miedo a perder, no es amor, es miedo disfrazado. Reflexiona sobre esto, ¿qué te está atando realmente a esa relación? En este punto, es crucial distinguir entre el deseo de que alguien cambie y la realidad de sus acciones. Carl Jung decía, no podemos cambiar a otros, solo a nosotros mismos. Esto nos lleva a un concepto fundamental que Rolando enfatiza en su trabajo, el cambio no se pide, se demuestra. Si no ves acciones claras, no esperes palabras vacías. ¿Cuántas veces has esperado cambios que nunca llegaron? ¿Cómo puedes empezar a centrarte en lo que está bajo tu control? Otro punto esencial es aceptar el duelo como parte del proceso. Soltar duele, y es normal que sea así. Freud hablaba del duelo como un paso necesario para sanar una pérdida emocional. Pero Rolando añade una perspectiva práctica. El duelo no es el fin, es el puente hacia una nueva etapa. Si lo cruzas, encontrarás la paz que ahora te parece inalcanzable. ¿Cómo estás enfrentando ese duelo? ¿Te permite sentirlo o lo estás reprimiendo? Para manejar el duelo, una técnica que Rolando sugiere es la de visualizar tu vida después de soltar. Imagina cómo sería un día sin la carga emocional que ahora llevas. Esto no significa negar el dolor, sino enfocarte en el resultado positivo que te espera. La visualización no elimina el dolor, pero le da un propósito. Te muestra que el esfuerzo vale la pena. ¿Puedes visualizar cómo sería tu vida si dieras este paso? Además, Rolando subraya la importancia de tomar decisiones desde la razón, no desde el impulso. Esto no significa ignorar tus emociones, sino usarlas como una guía, no como una orden. Tus emociones son señales, no cadenas. Escúchalas, pero no dejes que te controlen qué emociones te están guiando en este momento. ¿Estás tomando decisiones que reflejan tus valores y tu bienestar? El autoanálisis también es una herramienta poderosa en este proceso. ¿Qué patrones estás repitiendo en tus relaciones? Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta como destino. Rolando lo explica con un ejemplo claro. Si no identificas tus patrones, seguirás eligiendo relaciones que reflejan tus heridas, no tus deseos. ¿Qué patrones identificas en tu vida? ¿Cómo puedes empezar a romperlos? Un ejercicio práctico que puedes aplicar, inspirado en los cursos de Rolando, es el de escribir tus valores fundamentales. ¿Qué es lo que más valoras en una relación? ¿Qué no estás dispuesto a tolerar? Este ejercicio te ayudará a tener claridad sobre lo que realmente necesitas y mereces. La claridad te da poder. ¿Saber lo que quieres te permite decir no a lo que no necesitas? ¿Tienes claro cuáles son tus valores? ¿Cómo te están guiando en este momento? En este proceso, también es importante trabajar en tu autoestima. Erich Fromm decía que el amor propio es la base para amar a los demás. Rolando lo refuerza con una idea práctica, no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas, nunca podrás amar desde un lugar sano. ¿Qué estás haciendo hoy para fortalecer tu autoestima? ¿Cómo puedes cuidarte más? El perdón es otro componente clave. Perdonar no significa justificar, sino liberarte del peso del resentimiento. Rolando lo describe de forma poderosa. El perdón no libera al otro, te libera a ti. Es un regalo que te haces para seguir adelante. ¿A quién necesitas perdonar en este momento? ¿Cómo podría ese acto liberarte? Por último, quiero recordarte algo que Rolando dice en sus cursos, soltar no significa olvidar. Soltar significa recordar sin dolor. Es posible que siempre lleves contigo un poco de esa relación, pero eso no significa que debas quedarte atrapado en ella. ¿Estás listo para recordar desde la paz, no desde la herida? Además, ¿sabías que el dolor que sientes ahora es parte de un proceso de transformación? Freud decía que el sufrimiento es un indicador de cambio inminente. Rolando complementa esta idea diciendo, el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Si lo ignoras, no aprendes, pero si lo escuchas, encuentras la lección que necesitas. ¿Qué lección te está dejando esta experiencia? ¿Puedes verla como un punto de partida para algo nuevo? Un consejo práctico que Rolando sugiere en sus cursos es practicar el autocuidado activo. Esto significa que, además de reflexionar, hagas cosas que te llenen de energía y te ayuden a reconectar contigo mismo. No puedes sanar en el mismo lugar que te hirió. Cambia tu entorno, cambia tu enfoque y cambia tu vida. ¿Qué acciones concretas puedes tomar hoy para empezar este cambio? También es fundamental evitar la idealización del pasado. Carl Jung explicaba que tendemos a romantizar lo que nos hace daño porque nos cuesta soltar lo conocido. Rolando aporta, la nostalgia es como un ancla, si no la sueltas, nunca navegarás hacia aguas más tranquilas, ¿qué recuerdos estás idealizando y cómo puedes empezar a verlos con más objetividad? Un aspecto que muchas personas pasan por alto es la importancia de rodearte de apoyo. Esto no significa depender de otros, sino permitirte recibir ayuda. Rolando lo describe como sanar no es un viaje solitario. Rodéate de personas que te eleven, no que te hundan, ¿quién en tu vida puede ser parte de esa red de apoyo? ¿Estás permitiendo que te ayuden? En este proceso de soltar, también es importante darte permiso para sentir todas las emociones que surjan. La tristeza, el enojo, la frustración y hasta la nostalgia son válidas. Rolando Goicochea lo describe así, las emociones no son enemigas, son mensajeras. Si las escuchas, te guiarán hacia tu sanación, ¿qué emociones estás sintiendo en este momento? ¿Les estás permitiendo expresarse o las estás reprimiendo? Algo que muchas personas olvidan es que el tiempo no lo cura todo por sí solo. El tiempo es un factor, pero lo que realmente cura es lo que haces durante ese tiempo. Rolando lo explica claramente, el tiempo no es magia, es una herramienta. Úsala para sanar, no para quedarte estancado. ¿Qué estás haciendo hoy para aprovechar ese tiempo? ¿Cómo puedes usarlo para avanzar en tu proceso? Otra herramienta poderosa es practicar la gratitud, incluso por las lecciones más dolorosas. Puede sonar contradictorio, pero Rolando afirma, agradecer lo que viviste no significa querer repetirlo, sino reconocer que te dejó un aprendizaje. ¿Qué aprendizajes puedes sacar de esta experiencia? ¿Cómo te han hecho más fuerte o más consciente? Además, es fundamental que seas amable contigo mismo. A veces somos nuestros peores críticos, especialmente cuando sentimos que hemos fallado en una relación. Pero como dice Rolando, ser amable contigo mismo es el primer paso para sanar. La culpa y la autocrítica no son herramientas, son obstáculos. ¿Cómo puedes mostrarte más compasión en este momento? ¿Qué palabras te diría si fueras tu mejor amigo? En este camino, es probable que te enfrentes a recaídas emocionales. Esas noches en las que extrañas, esos momentos en los que dudas si tomaste la decisión correcta. Rolando tiene una frase para esos momentos, las recaídas no son retrocesos, son recordatorios de lo lejos que has llegado. ¿Qué puedes hacer para recordarte tu progreso en esos momentos de duda? ¿Tienes algún mantra o afirmación que te ayude? Un aspecto que no podemos ignorar es la importancia de trabajar en tus relaciones futuras. Lo que estás aprendiendo ahora no solo es para sanar, sino también para construir relaciones más sanas en el futuro. Rolando dice, sanar no es solo cerrar un ciclo, es prepararte para abrir uno nuevo desde un lugar más fuerte que quieres llevar contigo a tus próximas relaciones. ¿Qué quieres dejar atrás? Es común que, al soltar, surja el miedo al cambio. Ese miedo puede paralizarnos, pero también puede impulsarnos si lo manejamos de forma adecuada. Rolando sugiere enfrentarlo con preguntas poderosas, ¿qué es lo peor que puede pasar si cambio? ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? ¿Qué respuestas encuentras cuando te haces estas preguntas? ¿Cómo te ayudan a tomar decisiones? Otro punto importante es no confundir sanar con olvidar. El olvido no es el objetivo, porque cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene un lugar en tu historia. Rolando lo describe así, sanar no es borrar, es integrar. Es darle un lugar a lo que viviste para que deje de controlar lo que estás viviendo. ¿Cómo puedes integrar esta experiencia en tu vida de forma que te empodere en lugar de limitarte? Quiero que pienses en algo, cada paso que das, por pequeño que sea, es un paso hacia tu libertad emocional. Rolando explica, la sanación no se mide en velocidad, sino en constancia. Lo importante no es que tan rápido avanzas, sino que no dejes de avanzar. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para acercarte a tu bienestar? ¿Qué puedes hacer en este mismo momento para empezar? Un ejercicio práctico que puedes probar es escribir una lista de todas las cosas que estás ganando al soltar. Muchas veces nos enfocamos en lo que perdemos, pero olvidamos lo que ganamos. Rolando sugiere, cambiar la perspectiva no elimina el dolor, pero lo hace más llevadero. ¿Te ayuda a ver la luz al final del túnel? ¿Qué cosas podrías incluir en esa lista? ¿Cómo te hace sentir enfocarte en lo positivo? Algo que me gustaría que reflexionaras es el concepto de libertad emocional. Cuando sueltas una relación dañina, no solo recuperas tu paz, sino también tu capacidad de elegir de forma consciente. Rolando lo dice de forma contundente, la libertad no es la ausencia de amor, es la ausencia de cadenas. ¿Cómo se sentiría para ti vivir sin esas cadenas? ¿Qué harías con esa libertad? Por último, quiero invitarte a que mires hacia adelante con esperanza. Este proceso puede ser doloroso, pero es también una oportunidad de renacimiento. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Sofía despertó temprano aquella mañana. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas, pero sus ojos ya estaban abiertos, fijos en el techo. Llevaba semanas despertándose así, con el pecho apretado, como si algo invisible la aplastara. Había amado a Martín con una intensidad que nunca creyó posible, pero ahora ese amor se sentía como un peso insoportable. Esto no puede seguir así, pensó, aunque ni siquiera sabía cómo empezar a cambiarlo. Los primeros meses de su relación habían sido un sueño. Martín era detallista, siempre atento a lo que Sofía necesitaba. Recordaba su café favorito, la película que la hacía reír a carcajadas y hasta el libro que mencionó en una conversación casual. Nunca he conocido a alguien como tú, solía decirle él y Sofía se sentía única, especial. Pero con el tiempo, esas palabras se fueron transformando en algo distinto, algo que le hacía dudar de sí misma. La primera vez que Martín alzó la voz fue por algo aparentemente trivial. Habían discutido sobre qué hacer un fin de semana y Martín terminó gritándole que ella siempre complicaba todo. Sofía se quedó en silencio, atónita. Nunca había visto ese lado de él. Lo siento, mi amor, le dijo Martín más tarde, con lágrimas en los ojos. Estoy pasando por mucho en el trabajo. Prometo que no volverá a pasar. Y Sofía le creyó. Pero pasó. Y no solo eso, sino que cada vez era más frecuente. Las palabras de Martín dejaron de ser dulces y se convirtieron en cuchillos que cortaban poco a poco la confianza de Sofía. Eres demasiado sensible, le decía cuando ella intentaba expresar cómo se sentía. Siempre haces un drama por todo. Sofía comenzó a dudar de sí misma, preguntándose si realmente estaba exagerando, si tal vez el problema era ella. Una tarde, mientras revisaba sus redes sociales, Sofía encontró un video de Rolando Goicochea. En él, Rolando hablaba sobre las relaciones tóxicas y cómo el amor verdadero nunca debería hacerte sentir menos. El amor no te pide que te destruyas, decía con una voz firme pero llena de empatía. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si lo que vivía con Martín realmente era amor. Esa misma noche, después de que Martín le reprochara por no haberle avisado que iba a salir con sus amigas, Sofía tomó su celular y buscó más videos de Rolando. Uno de ellos hablaba sobre cómo identificar patrones dañinos en una relación. El cambio no se pide, se demuestra, decía Rolando. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que Martín siempre prometía cambiar, pero nunca lo hacía. Esa frase le dio vueltas en la cabeza durante días. Con cada video que veía, Sofía sentía que algo dentro de ella despertaba. Empezó a escribir en un diario, siguiendo uno de los ejercicios que Rolando sugería. Escribía sobre cómo se sentía, sobre los momentos en los que Martín la había hecho dudar de su valor y poco a poco comenzó a darse cuenta de que el problema no era ella. La claridad te da poder, decía Rolando en uno de sus cursos y Sofía empezaba a entender a qué se refería. Una tarde, después de otra discusión con Martín, Sofía tomó una decisión. No podía seguir esperando que él cambiara. Tenía que cambiar ella. Esa noche, escribió una carta de despedida, no para Martín, sino para sí misma. En la carta, se prometió a sí misma que iba a priorizar su bienestar, que no iba a permitir que nadie, ni siquiera alguien a quien amaba, la hiciera sentir menos. Al día siguiente, Martín le pidió perdón, como siempre lo hacía. Pero esta vez, algo era diferente. Sofía lo miró a los ojos y, por primera vez, no sintió esa mezcla de esperanza y miedo que siempre la había detenido. No puedo seguir así, le dijo, con una voz que apenas reconocía como suya. Martín se quedó en silencio, confundido. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, pero Sofía no respondió. Solo se levantó y salió de la habitación. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Había días en los que Sofía se sentía más fuerte que nunca y otros en los que todo lo que quería era llamar a Martín y pedirle que volvieran. Pero cada vez que esa idea cruzaba por su mente, recordaba las palabras de Rolando, la soledad no es tu enemiga, es tu maestra. Sofía se repetía esa frase como un mantre, recordándose a sí misma que estaba en un proceso de aprendizaje. Uno de los momentos más difíciles llegó una noche en la que encontró una foto de ellos juntos en su celular. Era de un viaje que habían hecho a la playa, uno de los pocos momentos felices que aún recordaba con claridad. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero entonces, otra frase de Rolando le vino a la mente, el perdón no libera al otro, te libera a ti. Y Sofía entendió que debía perdonarse a sí misma por haber permitido que esa relación la dañara durante tanto tiempo. Esa noche, Sofía tomó su diario y escribió sobre lo que realmente deseaba para su vida. quería paz, quería amor, pero, sobre todo, quería recuperar a la persona que había perdido en esa relación, a ella misma. Cuando terminó de escribir, cerró el diario y se prometió que iba a cumplir ese deseo sin importar cuánto tiempo le tomara. Los días se convirtieron en semanas y aunque el dolor no desaparecía por completo, Sofía comenzó a notar pequeños cambios. Sonreía más, dormía mejor y, lo más importante, se sentía más en paz consigo misma. En una de sus sesiones de escritura, escribió, esto no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Esa frase se convirtió en su lema, una promesa de que lo mejor aún estaba por venir. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Sofía se encontró con una amiga que no veía desde hacía meses. Te ves diferente, le dijo su amiga. Más tranquila, más feliz. Sofía sonrió y, por primera vez, se dio cuenta de que era verdad. Había empezado a encontrar la paz que tanto había anhelado. Sin embargo, sabía que su viaje no había terminado. Había más por sanar, más por aprender y, aunque el camino era incierto, estaba lista para enfrentarlo. Con cada paso que daba, Sofía sentía que estaba más cerca de convertirse en la persona que siempre había querido ser. Sofía había comenzado a reconstruirse. Los días ya no parecían tan oscuros y las mañanas traían consigo una sensación de alivio que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, todavía había momentos en los que las dudas regresaban, momentos en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Fue en uno de esos días que recibió un mensaje inesperado de Martín. ¿Podemos hablar? Lo siento por todo lo que hice. Sofía leyó esas palabras varias veces. Su corazón dio un vuelco, pero al mismo tiempo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué debía hacer? Decidió no responder de inmediato. En lugar de eso, cerró los ojos y recordó lo que Rolando Goicochea había dicho en uno de sus videos, las palabras sin acciones son solo ruido. No te dejes llevar por el eco de promesas vacías. Esa tarde salió a caminar. Necesitaba despejar su mente antes de decidir qué hacer. En el parque se encontró nuevamente con su amiga Clara, quien ya sabía algo de lo que Sofía había estado enfrentando. ¿Y? ¿Lo extrañas? Preguntó Clara mientras ambas se sentaban en un banco bajo la sombra de un árbol. Claro que sí. Pero no puedo negar que también me siento mejor sin él, respondió Sofía mirando al suelo. Clara le puso una mano en el hombro. Lo que estás haciendo es valiente. Decir basta a algo que te hace daño, incluso cuando lo amas, no es fácil. Pero, ¿qué quieres hacer con ese mensaje? Preguntó Clara apuntando al celular de Sofía. No lo sé, parte de mí quiere hablar con él, escuchar lo que tiene que decir. Pero otra parte siente que nada ha cambiado, que volver sería como repetir el mismo ciclo. Entonces escucha esa parte que sabe lo que es mejor para ti. Recuerda lo que siempre dices, quiero paz, Martín puede dártela. Clara la miró directamente a los ojos, como esperando una respuesta sincera. No lo sé, o tal vez sí lo sé, pero no quiero aceptarlo, admitió Sofía con un suspiro. Esa noche, después de mucho pensarlo, Sofía decidió responder. Pero no iba a ser una respuesta impulsiva ni emotiva. Sabía que necesitaba ser clara y firme. Martín, entiendo que quieras hablar, pero necesito tiempo para mí. Este proceso no es fácil y no quiero volver a lo mismo. Espero que lo entiendas. Martín respondió rápidamente, te extraño. Haré lo que sea para recuperarte. Sofía sintió una punzada en el pecho al leer esas palabras, pero también supo que no podía dejarse llevar por ellas. Lo conocía lo suficiente para saber que las palabras no siempre iban acompañadas de acciones. Una semana después, mientras revisaba su correo, encontró un anuncio de un taller presencial impartido por Rolando Goicochea. El título era contundente, Aprende a soltar y renacer. Sofía sintió que ese era el siguiente paso que necesitaba dar. Se inscribió sin pensarlo demasiado. El día del taller llegó y Sofía entró a la sala con cierta timidez. Había unas 20 personas más, cada una con sus propias historias, sus propios duelos. Cuando Rolando comenzó a hablar, su voz transmitió una mezcla de autoridad y calidez. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. ¿Cuántos de ustedes han cargado con relaciones culpas o heridas por miedo a lo que viene después? Preguntó, mirando a la audiencia. Sofía levantó la mano, junto con la mayoría de los asistentes. Rolando asintió. Entonces, déjenme decirles algo, lo que viene después es libertad. Pero esa libertad no llega sola, se construye. Y hoy vamos a empezar a construirla. Durante el taller, Rolando propuso un ejercicio que dejó a Sofía reflexionando profundamente. Escriban una carta de agradecimiento. No a la persona que les hizo daño, sino a ustedes mismos por haber tenido el coraje de dar este paso. Sofía se sentó frente a su cuaderno y comenzó a escribir. Querida Sofía, gracias por no rendirte. Gracias por no quedarte donde ya no había luz. Gracias por recordarme quién soy y qué merezco. Estoy orgullosa de ti. Al terminar, sintió que algo dentro de ella se liberaba. Era como si hubiera cerrado un capítulo importante de su vida. Al final del taller, Rolando se acercó a algunos participantes para escucharlos personalmente. Cuando llegó el turno de Sofía, ella compartió brevemente su historia. Lo que dices resuena tanto conmigo. No ha sido fácil, pero estoy aquí intentando encontrarme de nuevo, dijo con sinceridad. Rolando asintió con una sonrisa. Y ya lo estás haciendo. Cada paso que das, incluso los pequeños, cuentan. No te detengas. Días después del taller, Martín volvió a insistir. Esta vez, le pidió encontrarse en persona. Aunque Sofía dudó, decidió aceptar, no para volver, sino para cerrar definitivamente ese ciclo. Se encontraron en un café tranquilo, lejos de los lugares que solían frecuentar juntos. Gracias por venir, dijo Martín, mientras ella se sentaba. Había algo diferente en su tono, más calmado, menos insistente. No quiero alargar esto, Martín. Te escucho, pero espero que entiendas que esto no es fácil para mí, dijo Sofía, tratando de mantener la calma. Sé que te lastimé, comenzó Martín, bajando la mirada. Pero quiero cambiar. Quiero ser mejor, por ti. Sofía lo miró, pero esta vez no sintió esa mezcla de esperanza y duda. Sabía que esas palabras, aunque sinceras, no eran suficientes. Martín, yo también quiero que seas mejor, pero no puedes serlo solo por mí. Eso es algo que debes hacer por ti mismo. Hubo un silencio incómodo, roto solo por el ruido de las tazas en el café. Martín intentó tomar su mano, pero Sofía la retiró suavemente. Esto no es fácil para ninguno de los dos, pero necesito seguir adelante. Espero que tú también lo hagas, dijo con firmeza. Martín asintió, aunque parecía resignado. Si es lo que necesitas, lo respeto, pero nunca dejaré de quererte. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las emociones la dominaran. Yo también te quise mucho, Martín, pero ahora necesito quererme a mí misma. Se levantó, dejando la taza de café casi intacta. Al salir del lugar, sintió que cada paso la alejaba no solo de Martín, sino de todo el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Al salir del café, Sofía sintió una mezcla de emociones. Había algo de alivio, pero también un vacío difícil de ignorar. Había cerrado un capítulo, pero sabía que cerrar no siempre significaba olvidar. Caminó sin rumbo durante un rato, dejando que el frío de la tarde acariciara su rostro y despejara su mente. Las palabras de Martín aún resonaban en su cabeza, pero esta vez no la hacían dudar. Esto es lo que necesito, se repitió en silencio, como un mantre que intentaba arraigar en su corazón. Esa noche, de vuelta en casa, abrió su diario y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como nunca antes y lo que surgió fue más que una reflexión, era un compromiso consigo misma. Prometo no volver a conformarme con menos de lo que merezco. Prometo no olvidar mi valor, incluso cuando sea más fácil mirar hacia atrás que hacia adelante. Cerró el diario con una sensación de resolución que no había sentido en mucho tiempo. Días después, Sofía decidió hacer algo que había estado posponiendo durante meses, redecorar su departamento. Era un espacio que aún conservaba demasiados rastros de Martín, pequeños objetos y recuerdos que parecían susurrar su nombre cada vez que los veía. Con determinación, comenzó a llenar una caja con todo lo que ya no quería en su vida, fotos, regalos, hasta la chaqueta que él había dejado olvidada una vez. Cuando terminó, se sintió más ligera, como si hubiera liberado un peso que llevaba sobre sus hombros. Invitó a Clara para celebrar este pequeño paso. ¿Sabes? Nunca pensé que sería capaz de hacer esto, dijo Sofía mientras levantaba una copa de vino. Pero aquí estoy, empezando de nuevo. Clara sonrió con orgullo. Siempre supe que podías hacerlo. Lo que estás haciendo es inspirador, Sofía. No cualquiera tiene el coraje de reconstruirse desde cero. En los días que siguieron, Sofía comenzó a explorar nuevas actividades. Se inscribió en una clase de yoga, algo que siempre había querido hacer pero que había dejado de lado porque a Martín no le interesaba. En la primera sesión, mientras trataba de mantener una postura complicada, sintió algo inesperado, risa. No era una risa forzada, sino una risa genuina, nacida de la torpeza y la alegría de estar intentando algo nuevo. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había reído así. Con el tiempo, los recuerdos de Martín comenzaron a perder fuerza. Ya no la perseguían en cada esquina y los momentos en los que se preguntaba si había hecho lo correcto eran cada vez más escasos. Pero no todo era fácil. Hubo noches en las que la soledad se sentía como un abismo y en las que las palabras de Rolando la soledad no es tu enemiga, es tu maestra eran lo único que la mantenía firme. Un día, mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje de agradecimiento de otra participante del taller de Rolando. Gracias por compartir tu historia, decía el mensaje. Me ayudó a darme cuenta de que no estoy sola. Sofía respondió con un simple gracias a ti, pero ese mensaje le recordó algo importante, su proceso no solo era para ella, también podía inspirar a otros. Esto la llevó a considerar algo que nunca antes había hecho, escribir un blog. Quería compartir sus experiencias, sus aprendizajes, las pequeñas victorias y los grandes desafíos de soltar y empezar de nuevo. Al principio, dudó. ¿Quién querría leer esto? Se preguntó. Pero Clara, siempre su apoyo incondicional, la animó. Sofía, tu historia puede cambiar vidas. Hazlo. Así que lo hizo. El primer artículo, titulado Soltar para renacer, fue un relato honesto de su viaje hasta ese momento. Cuando lo publicó, no esperaba mucho. Pero al día siguiente, recibió decenas de comentarios de personas que se identificaban con su historia. Gracias por esto, decía uno. Sentí que hablabas directamente a mí. El blog se convirtió en una especie de terapia para Sofía. Cada vez que escribía, sentía que estaba liberando un poco más del dolor que había cargado durante tanto tiempo. También le permitió conectar con otras personas que estaban pasando por situaciones similares. En esas conversaciones, encontró consuelo, apoyo y, sobre todo, la certeza de que no estaba sola. En una de esas conversaciones, alguien le recomendó un retiro de meditación. Aunque al principio dudó, decidió inscribirse. El retiro se llevaba a cabo en un lugar remoto, rodeado de montañas y naturaleza. Durante los tres días que pasó allí, Sofía experimentó una paz que no había sentido en años. Una tarde, mientras meditaba al borde de un río, sintió algo que no podía explicar con palabras. No era felicidad, pero tampoco tristeza. Era aceptación. Al regresar del retiro, algo en ella había cambiado. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas en su pasado. Entendía que lo que había vivido con Martín era parte de su historia, pero no definía quién era. El pasado es un maestro, no un verdugo, escribió en su blog poco después. Con esa nueva perspectiva, comenzó a abrirse a la posibilidad de nuevas experiencias. No estaba buscando una relación, pero tampoco cerraba la puerta a la idea. Sabía que, si llegaba a alguien, sería porque ella estaba lista, no porque necesitara llenar un vacío. Quiero compartir mi vida con alguien, no perderme en alguien, le dijo a Clara una tarde mientras tomaban café. Unos meses después, mientras asistía a un evento de networking relacionado con su trabajo, conoció a alguien que le llamó la atención. No era un encuentro romántico, ni siquiera estaba segura de si esa persona sentía interés en ella. Pero lo que más le sorprendió fue lo tranquila que se sintió. No había ansiedad, no había expectativas. Solo una conversación fluida y agradable que la dejó con una sonrisa en el rostro. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, se miró a sí misma y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a alguien roto, sino a alguien completo. Alguien que había aprendido a amarse, a respetarse y a priorizarse. Estoy lista, pensó, aunque no sabía exactamente para qué. Lo que sí sabía era que, pase lo que pase, estaría bien. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. La historia de Sofía nos lleva a un viaje profundo y transformador en el cual su proceso psicológico revela las complejidades de soltar una relación dañina mientras se reconstruye emocionalmente. Desde una perspectiva psicológica, lo primero que destaca es la etapa de negación inicial. Sofía, como muchas personas, comienza justificando el comportamiento de Martín, aferrándose a las promesas de cambio y permitiendo que la idealización del pasado nuble su juicio. Este mecanismo de defensa es común en relaciones tóxicas ya que el cerebro tiende a priorizar los recuerdos positivos para evitar el dolor del cambio. Posteriormente, Sofía experimenta una fase de toma de conciencia catalizada por las palabras de Rolando Goicochea. Es en este punto cuando se enfrenta al duelo emocional, el proceso de aceptar que el amor que siente por Martín no es suficiente para justificar el daño que le causa. Desde la teoría psicoanalítica, este duelo implica no sólo la pérdida de la relación, sino también de las expectativas que había construido en torno a ella. Aquí, las herramientas como el diario, la visualización y el perdón se convierten en recursos terapéuticos fundamentales que le permiten a Sofía avanzar. El autoanálisis que realiza Sofía es un componente crucial en su transformación. Identificar patrones dañinos en sus relaciones y trabajar en ellos no sólo evita que vuelva a caer en dinámicas similares, sino que también le permite fortalecer su autoestima. Al aplicar los ejercicios propuestos por Rolando, como la carta de agradecimiento y el reconocimiento de sus valores, Sofía demuestra que la claridad emocional es el primer paso hacia la libertad. Al decidir no responder de forma impulsiva a los mensajes de Martín, muestra un manejo consciente de sus emociones, algo que, desde la perspectiva de la psicología cognitivo-conductual, es un signo de autorregulación emocional. Además, la participación de Sofía en el taller de Rolando y su decisión de escribir un blog refleja en su búsqueda activa de sentido, algo que Vector Franco consideraba esencial para superar las adversidades. Al compartir su historia, Sofía no sólo valida su experiencia, sino que también encuentra un propósito en ayudar a otros, lo que fortalece su sentido de identidad y resiliencia. Desde un enfoque humanista, esta decisión subraya la importancia de la conexión y el apoyo mutuo en los procesos de sanación. Ahora, planteémonos algunas preguntas para reflexionar e interactuar. ¿Te has encontrado alguna vez justificando el comportamiento de alguien que te hace daño? ¿Qué emociones te detienen al tomar decisiones que sabes que son necesarias para tu bienestar? ¿Crees que el amor propio es suficiente para superar una relación dañina o necesitas algo más? ¿Qué patrones identificas en tus relaciones pasadas que podrían estar afectando tu presente? ¿Qué tan dispuesto estás a priorizarte a ti mismo, incluso si eso significa decepcionar a alguien más? ¿Qué opinas de la idea de que la soledad puede ser una maestra en lugar de un castigo? Si estuvieras en el lugar de Sofía, ¿crees que habrías respondido a los mensajes de Martín o habrías elegido el silencio? ¿Qué tan importante crees que es rodearte de personas que te apoyen durante un proceso de sanación? ¿Alguna vez has escrito una carta a ti mismo para reconocer tu valor? ¿Qué te impide soltar lo que sabes que ya no te hace bien? Estas preguntas, inspiradas en el método socrático, buscan generar un diálogo interno en el que puedas encontrar tus propias respuestas. Para aquellos que se identifican con Sofía, quiero recomendarles el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso está diseñado para guiarte en el proceso de reconectar contigo mismo, sanar tus heridas emocionales y construir una relación sólida y amorosa contigo. En él, encontrarás herramientas prácticas, ejercicios transformadores y reflexiones profundas que te ayudarán a priorizarte y a recuperar tu autoestima. Este curso no solo te ofrece conocimiento, sino una experiencia que puede cambiar tu vida. Además, quiero invitarte a que veas un video de apoyo de Rolando Goicochea titulado Cómo soltar una relación dañina y recuperar tu paz. En este video, Rolando aborda de manera directa y empática los pasos necesarios para liberarte de las cadenas emocionales que te atan a relaciones tóxicas. Es un recurso valioso que complementa perfectamente la experiencia de su curso. Te ánimo a que lo busques y lo veas con atención, porque las palabras de Rolando tienen el poder de inspirar y motivar a dar ese paso tan necesario hacia la libertad emocional. La historia de Sofía no es sólo un relato de superación, sino un espejo en el que muchas personas pueden ver reflejadas sus propias luchas internas. Cada etapa de su proceso nos ofrece una lección valiosa sobre el amor, la pérdida y el renacimiento personal. Desde el momento en que reconoce que su relación con Martín está dañándola hasta la decisión de priorizarse a sí misma, vemos cómo el cambio comienza desde dentro. Pero también observamos lo difícil que puede ser enfrentar la incertidumbre y la soledad cuando estás acostumbrado a depender emocionalmente de alguien más. Cuando Sofía decide asistir al taller de Rolando Goicochea, da un paso importante hacia su sanación. La frase que resuena en ella, soltar no es olvidar, es liberar, encapsula la esencia de lo que muchos necesitan comprender. El acto de soltar no borra los recuerdos ni invalida el amor que se tuvo. Más bien, permite que ese amor se transforme en una experiencia que enriquezca en lugar de consumir. ¿Qué tan diferente sería nuestra perspectiva sobre las relaciones si adoptáramos esta mentalidad? A lo largo del taller, Sofía también se enfrenta a una de las verdades más incómodas, no puedes cambiar a alguien más, solo puedes cambiarte a ti mismo. Esta es una de las enseñanzas más repetidas por Rolando y aunque puede parecer sencilla, su aplicación es un desafío emocional. Nos obliga a soltar no solo a la persona, sino también las expectativas y fantasías que construimos en torno a ella. ¿Cuántas veces te has aferrado a alguien porque creías en su potencial, aunque sus acciones no reflejaban ese ideal? La experiencia de escribir una carta de agradecimiento a sí misma es un momento clave para Sofía. Este ejercicio no solo la conecta con su valor intrínseco, sino que también le permite reconocer todo lo que has superado. La gratitud hacia uno mismo es una práctica que rara vez consideramos, pero que puede ser transformadora. ¿Cuándo fue la última vez que te agradeciste por seguir adelante a pesar de las dificultades? ¿Qué impacto crees que tendría en tu vida al reconocer tus propias fortalezas? Otro aspecto fascinante de la historia de Sofía es cómo encuentra propósito al compartir su experiencia a través de su blog. Este acto de vulnerabilidad la conecta con otras personas que están enfrentando desafíos similares, creando una red de apoyo mutuo. Esto refleja una necesidad humana fundamental, ser visto y entendido. Al abrirse al mundo, Sofía no solo sana sus propias heridas, sino que también ayuda a otros a sanar las suyas. ¿Qué historias personales podrías compartir que podrían inspirar o consolar a alguien más? La decisión de Sofía de reunirse con Martín, no para volver, sino para cerrar un ciclo, demuestra su crecimiento emocional. Es un acto de valentía enfrentar a alguien que fue una parte importante de tu vida y decirle, esto ya no me sirve, pero agradezco lo que vivimos. Este tipo de cierre no siempre es posible, pero cuando lo es, puede ser una experiencia profundamente liberadora. ¿Qué tan preparado estás para buscar un cierre en las relaciones que aún te pesan? ¿Qué te detiene? La soledad, que al principio parecía un enemigo para Sofía, se convierte en una aliada a medida que avanza en su proceso. Aprende a disfrutar de su propia compañía, a explorar nuevos intereses y a redescubrir aspectos de sí misma que había dejado de lado. Esto refuerza una de las ideas centrales de Rolando, ¿no puedes construir una relación sana con alguien más si no tienes una relación sana contigo mismo, como es tu relación contigo? ¿Qué cosas hace solo para ti por puro amor propio? El camino de Sofía no está exento de recaídas emocionales. Hay momentos en los que la nostalgia y la duda la invaden, pero en lugar de dejarse llevar por ellas, las usa como recordatorios de su progreso. Cada paso, incluso los más pequeños, la acerca más a la persona que quiere ser. Este enfoque nos enseña que la sanación no es lineal, pero cada esfuerzo cuenta. ¿Qué pasos pequeños podrías dar hoy para acercarte a la vida que deseas? ¿Qué te motiva a seguir adelante, incluso cuando parece difícil? La conexión de Sofía con la naturaleza durante el retiro de meditación marca otro punto importante en su proceso. Estar en contacto con el mundo natural le permite encontrar una paz interna que había estado buscando. Esta experiencia resalta la importancia de desconectarnos de las distracciones externas para conectarnos con nuestro interior. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste simplemente estar sin expectativas ni presiones? ¿Qué efecto crees que tendría en ti dedicar tiempo a la introspección? El final abierto de la historia de Sofía, en el que comienza a considerar nuevas experiencias y posibilidades, refleja una verdad universal, la vida siempre está en movimiento. Aunque haya cerrado un capítulo importante, su historia está lejos de terminar. Y lo más importante, ella sabe que tiene el poder de escribir los próximos capítulos de su vida. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia narrativa. ¿Qué capítulos estás escribiendo en este momento? ¿Qué querrías que ocurriera en los siguientes? Por último, te invito a reflexionar sobre esta pregunta final, ¿Quién quieres ser después de soltar? No importa lo que haya pasado en el pasado, siempre tienes la oportunidad de elegir tu presente y construir tu futuro. La historia de Sofía nos enseña que, aunque el camino no es fácil, cada paso que damos nos acerca más a nuestra mejor versión. ¿Y tú, estás listo para dar ese paso? Comparte tu respuesta en los comentarios, me encantaría leerte y saber cómo esta historia y estas reflexiones han resonado contigo. Si esta historia ha tocado algo en ti, quiero recomendarte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este programa está diseñado para ayudarte a reconstruir tu relación contigo mismo, blindándote herramientas prácticas y reflexiones profundas para fortalecer tu autoestima y priorizar tu bienestar emocional. Cada día del curso es una oportunidad para redescubrir tu valor y aprender a cuidarte como mereces. Además, quiero invitarte a ver un video de apoyo de Rolando titulado Cómo soltar una relación dañina y recuperar tu paz. Este video complementa perfectamente el curso ofreciéndote estrategias claras y palabras que inspiran. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida. un címulo desencadena en ti una determinada respuesta. Entonces, tú puedes empezar a crear sistemas que te permitan a ti ser más funcional, cuidarte mejor, recordarte de quién eres y tener una vida que funcione mucho mejor. Ahora, volviendo a tu duelo moroso. Sé que duele, sé que este proceso está siendo difícil, y sé que probablemente haya abierto muchas heridas o te haga sentir menos comparado con lo que eras al lado de esta persona cuando toda la relación iba bien. Sin embargo, mi invitación es que revises todos los sistemas que están haciendo que el dolor todavía siga ahí. Yo ya te compartí uno de los que a mí me sirve para conectar conmigo, que son los libros y esto también a ti te va a permitir estar siempre pisando tierra y siempre tener claridad mental. Un segundo sistema que te quiero compartir es por si tú te encuentras con ganas de contactar a tu ex pareja. Seguramente la ansiedad se apodera de ti, se te nubla la razón y acto seguido tienes el deseo constante de escribirle, llamarle, reclamarle o buscar excusas muy bobas para saber en qué anda. En este caso te recomiendo que repases el ejercicio 20 de mi libro 7 pasos para olvidar mi amor si ya lo tienes y si no te lo recomiendo que las quieras. Pero también te voy a dar una buena noticia en los próximos días voy a estar publicando un video que se va a llamar 100 razones para no contactar a tu expareja. Yo sé que en un anterior video también en este canal a hablar de cómo contactar a tu expareja si había la posibilidad de tener una llamada sanadora. Eso solamente aplica en un 1 a 5% de los casos. La gran mayoría de personas no va a poder contactar a su expareja o al menos no lo va a hacer en el corto plazo. La gran mayoría lo mejor es que no contacte a esta persona ni permita que esta persona le contacte porque seguramente le sabotearía mucho su proceso de recuperación. Para ti si te encuentras en ese proceso de realmente el contacto cero este video te va a servir mucho así que recuerda estar suscrito a este canal y si ya estás suscrito activa la campanita para que no te lo pierdas. Este video probablemente se va a volver parte de tu sistema porque cada vez que tengas ganas de contactar a tu expareja vas a ver ese video de 100 razones y te vas a conectar con la parte más racional de ti para evitar cometer tal grado de indignidad contigo. Y es lo que yo quiero que tú te respetes tanto que evites cometer este tipo de deslices que luego hacen que te arrepientas. Ahí estás creando un sistema preventivo los sistemas no necesariamente tienen por qué ser reactivos en este caso tengo la ansiedad ¿cómo hago para soltarme la ansiedad? También puedes detectar qué situaciones te hacen más propenso a la ansiedad o a la desesperación de querer contactar a esta persona. Entonces creas un sistema donde por ejemplo ya hablándote un tercer sistema donde todos todos los viernes por la tarde porque es muy frecuente que las personas que han terminado una relación los fines de semana les dé ansiedad les pique la mano por querer declarar ese ese número o por querer revisar las redes sociales de su expareja. En este caso si tú detectas como creo al 90% de las personas cuando llega el fin de semana les pega más duro la soltería o este estado de soledad de duelo entonces desde el viernes vas creando un sistema donde ya creas planes o bien en soledad o bien con amistades o bien con la naturaleza para que no te encuentres un fin de semana acostado tarde en la cama sintiendo que si no fuera por tu expareja estarías en otra situación en este momento este es un sistema preventivo que tú puedes aplicar para que tengas claridad en eso yo te comparto ahora un cuarto sistema de un recordatorio que tú le puedes usar amigablemente a un amigo o una persona que tanto te quiere o alguien que te estima demasiado para que te recuerde lo que es importante para ti y te lo voy a traer de la siguiente manera en cierta ocasión cuando yo me encontraba afrontando un duelo le pedí a mi amigo Crespos que me recordara constantemente y más si a mi me daba por pensar que esta persona que yo había perdido era muy especial y que no iba a encontrar a nadie como ella que él me recordase que en la ciudad hay al menos 100 mujeres como ella así de increíbles así de amorosas así de grandes seres humanos que están ahí pero que yo solamente tengo que conocerlas y que al menos una de ellas luego va a ser mi pareja entonces lo que él hizo acto seguido aparte claro de tenerme en cuenta mentalmente fue escribirlo en una hoja y me dijo más o menos estas palabras a su modo incluso mucho mejor y lo colocó en mi escritorio entonces yo la primera semana cuando llegaba a mi computadora a escribir o a hacer las tareas las labores leía eso respiraba profundo y lo interiorizaba entonces este es un sistema pedirle a un amigo o una amiga que te recuerde aquello que para ti es importante y decirle que lo haga todos los días o que lo haga todos los fines de semana o que lo haga cada vez que te vea a ti un estado de sobrevivencia o un estado de victimismo o un estado de simplemente nostalgia entonces este amigo este familiar o esta persona que verdaderamente te estima va a asumir ese rol con total compromiso y amor ahora te comparto otro sistema hablando de recordatorios los POSIT los POSIT son esos papelitos que se pegan en la pared que tienen adhesivos suaves que se pegan y se despegan con facilidad entonces los puedes colocar en tu auto cada vez que vas al trabajo lo lees o lo puedes colocar frente al espejo en la que te miras todos los días apenas te levantas o lo puedes colocar en distintas partes de tu casa de hecho en el reto 30 días de amor propio que es un reto donde aborro a profundidad el amor propio y totalmente práctico todos los días utilizamos POSIT y cada día hay una frase que luego algunas participantes de reto lo colocaron 30 literalmente 30 POSIT enfrente de su espejo entonces mira como estamos creando sistemas que nos recuerden lo valioso que somos sistemas que nos recuerden que hay todavía muchas personas alrededor a conocer que la pareja que se fue no es la única especial sistemas que nos recuerden que esto es pasajero personas que también sirven como sistemas para nosotros y nosotros también podemos ser sistemas para ellos otro sistema que me encanta y que ya en parte te lo he compartido es respiración consciente cada vez que siento que quiero ir rápido hago una respiración consciente y reduzco las revoluciones y que también se combina con otro sistema que es slow down o desacelerar en español respiro conscientemente inhalo profundo y luego exhalo entonces detecto que tengo ganas me está picando la mano porque tengo ganas de contactar a mi pareja respiro profundamente primer paso segundo paso en mi sistema veo el video de Rolando leo el libro de Rolando o leo los libros que yo tengo ahí que me van a salvar de cometer tal crimen conmigo mismo tiene sentido esto verla para ti y como te digo no importa cuan grandes sean tus heridas no importa cuan profundo es el proceso terapéutico que tu necesites llevar un sistema puede funcionar inmediatamente otro sistema que yo empleo conmigo y este es uno de mis favoritos el sistema de salir a caminar si tengo ganas de ser reactivo de responder a algo con dolor o con enojo o algo me altera yo he encontrado y esto está estudiado científicamente que salir a caminar a dar una vuelta por ahí y segundo paso o bueno paso preyo a salir a caminar descargo videos de YouTube porque yo utilizo YouTube Premium para mi YouTube Premium funciona como una aplicación de aprendizaje de estudio y aparte tampoco hay anuncios de hecho te lo recomiendo mucho considera de verdad yo llevo 5 años utilizando YouTube Premium y yo adoro y yo adoro la aplicación más de YouTube en este sentido y descargo los videos que se acaban de publicar algunos también son podcasts los descargo y salgo a caminar y los escucho entonces el salir a caminar despeja mi mente y me despeja de estar en este entorno tan encerrado que tal vez muchas personas vivimos aún así yo vi un apartamento con una enorme vista a la ciudad y con mucho mucho te despeja mentalmente muchos amigos cuando vienen aquí dicen wow tú tienes un espacio bastante claro bastante abierto aún así salir a caminar me ayuda mucho entonces si tú no tienes una vista tan bonita o tan abierta a la ciudad lo mejor es salir a caminar y despejar tu mente y si escuchas un podcast y si escuchas un video de youtube mientras sales a caminar y si escuchas lo que yo estoy diciéndote y si tienes una respiración consciente vas a volver dentro de 15 a 20 minutos a casa completamente en otro estado entonces este sistema de salir a caminar es muy funcional obviamente no resuelve tu vida entera en el sentido de sana una herida completamente no resuelve algo más a profundidad que eso sí ayuda a la psicología ayuda a un proceso personalizado si tú quieres trabajar tanto la parte interior de sanación como la parte exterior de los sistemas de crear estrategias para tener una vida mucho más funcional tengo ese proceso personalizado uno a uno de al menos cuatro meses donde tú y yo en los meses que llevamos las semanas uno a uno que llevamos tú te vas a comprometer de tal manera que vas a crear una vida más funcional donde no desatiendas tu trabajo donde no desatiendas tu físico donde más bien este duelo y esta ruptura te impulsa al siguiente nivel aquí abajo también vas a encontrar el link para que puedas acceder a esto ahora bien otro sistema ya que hablamos de caminar este es uno de mis favoritos y yo creo que con esto terminamos y tú luego puedes crear sistemas que puedas implementar día a día y tiene que ver con salir a caminar y escuchar música y de hecho hablando de música yo tengo una lista de Spotify con canciones que recomiendo escuchar cuando estás en el proceso de tuelo amoroso y son canciones que yo he verificado letra por letra que ayudan porque algunas canciones aunque la gente diga si eres amor para superar tu ex hay letras que sabotean y que no ayudan realmente entonces yo me he encargado de pulir de limpiar canciones que no deberían estar en esa lista y hay una de esas que por ejemplo escuché en su momento muy seguido y aparte a mí me gusta aprender inglés con canciones y ese es otro de mis sistemas de aprendizaje de inglés en estos momentos y con el tema del sistema en la hora del duelo amoroso escuchar una canción diez veces seguidas mientras la canto y a veces tal vez la puedo cantar en voz alta ayuda mucho ayuda mucho primero a que te sientas conectado con algo porque a veces nos sentimos tan solos y creemos que somos la única persona que está viviendo este dolor a esa intensidad y una canción nos puede acompañar a soltar y a sentirnos acompañados en ese sentido yo escuchaba mucho la última vez una canción llamada Through These Tears que en español se llamaría algo así como a través de estas lágrimas de Lainy y cantar esta canción mientras camina mientras caminaba era un proceso terapéutico en sí y era un sistema en sí y es algo que para ti puede tener mucho de poder si tienes una canción o varias canciones que escuchas mientras sales a caminar y despejas tu mente que poderoso un sistema así que te permita estar en claridad y en paz contigo mismo y ya para finalizar te voy a comentar una anécdota que Steve Sander comparte en este libro El Poder de los Sistemas donde él estando en el ejército cuando era joven en cierto momento estaba muy de moda una canción que que hablaba de los soldados y de hecho vamos a ver si lo encuentro por aquí no sé si lo tengo guardado ah sí sí es el capítulo 21 entonces había una canción que se había popularizado que se llama se llama Green Berets que hace alusión The Ballad of Green Berets que hace alusión a los soldados que trabajan en esta rama de los militares y vio a varios de ellos saltar aviones y ve al general encargado de entrenar a los soldados que saltaban de aviones y para caída y en esta ocasión en este digamos en esta canción decía la siguiente frase en español lo voy a traducir soldados que luchan desde el cielo sin miedo hombres sin miedo que saltan y mueren entonces para él él tenía un terror grande a las alturas el autor y se acerca este general y le pregunta que cómo hacen para ayudarle a las personas como él que tienen un profundo miedo a las alturas para que luego puedan saltar entonces en general le dice algo así como nosotros tenemos un sistema paso a paso para que tú llegues te entrenes sepas como algunas partes teóricas y luego subas al avión y de inmediato saltas con tus compañeros jalas el gatillo y sales tú para caídas y llegas a tierra firme y de hecho luego vas a querer subir una y otra vez entonces Steve Chandler en su temor porque él decía constantemente que ni siquiera podía subirse a un taburete para cambiar el bombillo de luz tanto así era su temor a las alturas que decía luego le preguntaba sí pero para personas como yo con un profundo terror a las alturas hay un proceso psiquiátrico para enfrentar nuestros traumas y heridas o cosas de la infancia que no hemos resuelto con los miedos y el gerente se le queda mirando y le dice no qué clase de cosa es esa estamos en el ejército de qué carajos estás hablando entonces Steve Chandler se queda como ahora entiendo no necesitan trabajar en el miedo o en el pasado estas personas porque ellos tienen un sistema que funciona que cada vez que alguien salta llega firme a tierra salvo y todo funciona entonces lo mismo también sucede aquí los sistemas te ayudan aunque tengas miedo aunque tengas ansiedad aunque vivas lo que estés viviendo te ayudan a tener una vida mucho más funcional una vida que funcione una vida que te permita a ti disfrutarlo mucho más mi sugerencia es que trabajes tanto la parte funcional como la parte de interna por último recordándote recapitulando ama el hecho de pulir tu sistema a veces un sistema funciona mejor que otro pero no vas a llegar a eso a menos que pruebes varias en otras ocasiones un sistema va a dejar de funcionar porque tu vida ya cambia entonces tienes que crear un sistema acorde a este nuevo nivel de vida o a estos nuevos cambios que hay y si tú quieres crear sistemas que te permitan funcionar en el día a día que más bien utilicen este dolor del duelo para transformar en lo mejor que te ha ocurrido contactame estaré encantado de llevar contigo este proceso personalizado para que todo esto te lleve a un mejor puerto